Buenos días, aquí podemos ver las consecuencias del vídeo que pusimos ayer de unos señores que estuvieron haciendo un poquito de deporte en el barranco de la majadilla, que parece ser que está permitido, pues por mucho que llamemos a la policía nunca suele aparecer. Entonces, ante estas consecuencias, yo le pregunto a los políticos qué podremos hacer, los ganaderos y agricultores que vivimos de las fincas que están por aquí en este barranco. Me gustaría que nos dieran una respuesta para que esto no nos siga pasando. Vamos a ver. Gracias. 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 Nos quedan unas pocas por aquí afuera. Gracias. 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 hasta aquí este vídeo y mi pregunta espero conseguir respuesta pronto.